Cinco pasos a seguir para que se convoque y realice una consulta popular. 1. Convocatoria a consulta popular por el Presidente de la República. 2. Envío de preguntas a la Corte Constitucional. 3. Corte Constitucional emite respuesta, plazo no delimitado. 4. Una vez emitido el dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional, se emite el Decreto Ejecutivo para consulta popular. 5. CNE realiza convocatoria a consulta popular en un plazo de 15 días a partir de la emisión del Decreto Ejecutivo. Después de la convocatoria, la norma determina que habrá 60 días para la realización de dicho proceso electoral. 6. Convocatoria a consulta popular.